El acto de buscar, rebuscar, escoger, remover y recoger algo del suelo que pensemos que pueda servirnos luego, tiene un vocablo muy especial en México, lo llamamos la pepena. Bienvenidos a la Ciudad de México, sean muy bienvenidos a la pepena. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Pepena, en compañía de amigos y familiares y gente afín que nos acompañan. Lo primerito que voy a hacer es que voy a saludar a mi queridísima Patti Bosques. ¿Cómo estás el día de hoy, Patti? Hola, hola. Muy bien, Adrián. Muy bien. Todos nuestros escuchas, podcast, escuchas y todo bien. ¿Sabes qué? Te voy a volver a presentar porque siento que mereces un poco más que esto. Quiero presentar a mi queridísima Patricia Bosques Brugada. ¡Ya! ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo va todo por acá? ¿Por allá? ¿Por Acuyá? ¿Por Acuyá? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasaste la semanita, Patti? ¿Qué cuentan tus? Muy intensa. Ya no sé si llego a un salón y doy clases o tengo que tomar clases. Ya se me cruzan los cables bien cañón. Pero, pues, está bien, ¿no? Que se crucen de repente, que no tenga uno ahí malos pensamientos de otra ídole. ¿Malos pensamientos? Sí, sí, sí. ¿Por qué, Patti? ¿Por qué tan pronto estás desnudándote entre nosotros? No, malos pensamientos sería, este... Sí, o sea, matar a alguien o robar algún banco o una cosa así. No, me dio mucha risa porque eso es una cosa que decían las abuelitas, así como que... A ver, Patti, ponte a sacudir para que no tengas malos pensamientos. No me sé que tengas malos pensamientos. Se me hace que al protagonista de nuestro tema de hoy no lo ponían a sacudir. Sí, no lo pusieron a sacudir. No le amarraron las manos de chiquito ni lo pusieron a sacudir a buen tiempo. Pues bueno, ya los escucharon. Voy a empezar. Hoy me voy rápido con las presentaciones porque afortunadamente tenemos dos invitados que ya son súper de casa. Ya son recurrentes, recurrentísimos. Y pues la gente además me escribe, ¿no? Llegan cartas y cartas y cartas. Por favor, queremos que regrese Joe, queremos que regrese Patricio, que se vaya el calvito mejor. Así, estoy leyendo aquí las cartas. Sí, pero lo que se llevaron. Aquí estoy leyendo las cartas, aquí que vuelva Joe, que vuelva Joe, que vuelva Patricio. Sí, adiós, adiós Adrián. Ah, que Patti mande un saludo, que mande un saludo a sus estudiantes de la UAM Xochimilco, del grupo, este, ahorita me acuerdo del grupo que se llama... Me acuerdo del grupo al que le doy clases. Al que le doy clases. Ay, ya lo perdí, ya lo perdí. ¿Dónde están? No, pero les prometí que decía... Ah, sí, el grupo AC06. Saludísimo para mis chicos, todos lindos, bellos, estudiosos y que... Bueno, hay unos más bellos que otros. No vamos a mencionar nombres, pero siempre hay unos más bonitos que otros. Sobre todo bonitas, sobre todo bonitas. Muy bonitas ellas. Entonces, a todo, hombre, sí, hay unos estudiantes bastante feos. Y, bueno, la gente que me ha, este, que ha dado también clase, este, ha dado también clase aquí, no me va a dejar mentir. Bueno, vamos a darle la bienvenida primerísimo. Ahora vamos a empezar, este, un poco al revés, como empezamos la vez pasada. Vamos a darle la bienvenida al creador audiovisual, fotógrafo, fotógrafo, postproductor, jefe de iluminación. ¿Qué cosa tienes en allá de Joe, por cierto? Artista de iluminación. Artista de iluminación, perfecto. Ya lo escucharon ustedes. Démosle una cálida bienvenida al enorme Joe Ortega. Hola, hola, muchas gracias. Un gusto, como siempre y como decías, ya recurrente. El placer de estar aquí de nuevo en La Pepena con ustedes. Gracias por la invitación. No, no, el honor es mío, de verdad. Bien, nos estamos conectando en otro uso horario completamente. Nos vamos al uso horario de Querétaro. Y estamos, estamos muy internacionales. Canadá, Ciudad de México, Querétaro. Querétaro. Sí, Querétaro de arte. Canadá no es una ciudad, es un país. ¿En qué ciudad estás, Joe? Vancouver. En Vancouver. En Vancouver, ok, vientos. Sí, la vemos bien. De hecho, Vancouver sí viene a ser ya una especie de Hollywood de animación en Canadá. O sea, sí, me dan la impresión de que ya... Es el Hollywood del norte prácticamente, así le llaman. Sí, sí. Por los fomentos que da el gobierno. Que aparte, muy puntualmente de animación, ¿no? Te entiendan, ¿no? Sí, en animaciones de los juegos más grandes y también en cine, live action. Muchas de las cosas que vemos en pantallas hoy en día se filman en Vancouver. O en British Columbia en general, pero sí. Se supone que tu jefe, 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 así, el de hasta ribota, el que firma los... El que hace las grandes transacciones, pues es Disney, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Porque es Lucas Phineas, ¿no? En realidad, ¿no? Sí, pues ahí estamos. Bueno... Mi jefe, jefe, jefe... Mi jefe, 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 el director del proyecto al que estoy trabajando está en Vancouver. Todos los días tengo comunicación Querétaro-Vancouver. Así que no es casualidad. De hecho, es roomie de Joe. No lo sabía, pero... Ahorita sí, Joe abriera ahorita la cámara. Verías que está allá atrás de él. Está allá atrás, dando el brief creativo. Bueno, ya lo escucharon. Estamos hablando de el enorme Patricio Veteo. Gracias, gracias. Invitado recurrente. Reocurrente. Prefiero ser reocurrente que recurrente. ¿Es Patricio Veteo el artista más guapo de Querétaro, Querétaro de Arteaga? Usted juzgue. Yo creo que sí. Mira, yo creo que para empezar, ¿cuánto miedes, Pato? Un ochenta y tres. Un ochenta y cuatro. Ya, 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 ya está. Cumple uno de los requisitos que luego les platicaré porque hablamos de los requisitos. Y la voz es bastante gruesa, lo suficientemente gruesa. Es una voz varonil, de barítono. Versátil, versátil. Hay veces que se me... Hay veces que es de tenor. No les encanta la gente que cuando se levanta... Yo soy de esos, ¿eh? Pues por eso lo sé. Porque cuando se levanta como que baja dos tesituras en la voz. Así que le hablas en la mañana y está hablando así. Así que con la voz está de grave. Pues mira, a estas alturas de mi vida, a muy pocas personas he escuchado hablar en la mañana. Entonces, no te podría yo decir a ciencias ciertas. Si no, sí, mira, las trescientas cincuenta que yo he escuchado hablar en la mañana, el veinte por ciento, no. Claro. Si es que no, no todo el mundo pasa el filtro. Sí. No te hablan, ¿no? No te hablan. Exacto, también. O hacer otros ruidos. Ya se fue. Voy a poner un poco de orden en esta plática que está un poco recayendo. Vamos a hablar de una persona que de hecho tiene la voz muy aguda. La tiene fuerte, pero aguda. Eso también es cierto, ¿no? Son sus genes italoamericanos que también comparte con Joe Pesci, con otro gran director que es Martin Scorsese. En México le decimos Scorsese, no nos importa. Ya sabemos que en inglés es Scorsese, pero queremos mantenerlo lo más italiano posible, ¿ok? Y pues vamos a hablar de Quentin Tarantino, que es, bueno, ahorita viene la intervención de Pati. Guiño, guiño. Guiño. Ahora sé que guiño, guiño. Ay, ese es un chiste muy local, perdón. Ahorita viene la intervención de Patricia Bosques, pero pues que era casi casi inevitable. Por cierto, es el primer director al cual le dedicamos una pepena, porque hasta ahorita hemos hablado de, digamos, de años. Hemos hablado de cosas mucho más generales. Hablamos, por ejemplo, de películas de género, ¿sí? Hablamos un poco de películas futuristas y tal. Pero es el primer director al que es una personalidad, al que le vamos a dedicar una pepena. Y pues pensamos que lo vale mucho la pena. Así es que. Buena rima, Tacho. Buena rima, Tacho. Así es que le damos la palabra a Patricia Bosques. Sí, yo me he preguntado las últimas semanas una cuestión clara y que ha rondado mi mente de manera que siente. Porque vamos a hablar de Quentin Jeromí, Jeromí Tarantino. ¿Por qué? ¿Qué tiene el que no tengan otro? Mucho dinero para empezar. ¿Por qué vamos a hablar de Quentin Tarantino? Patricio Betío, ¿por qué crees que vayamos a hablar de Quentin Tarantino? No sé, a mí me imita. De hecho, teníamos varias opciones de directores y yo te dije, vámonos con Tarantino. Sí. Bueno, por un lado tiene pocas películas comparado a otros directores. Claro. Y sin duda es un director, te puede gustar o no, pero es fascinante, es fascinante. Ha escrito y reescrito las reglas del cine desde los noventas. Y, bueno, podríamos estar hablando solamente de una película, ¿no? Si me preguntara, podríamos hablar de Pulp Fiction dos horas. Sí, sin problemas. Tarantino es más que eso. Y, bueno, pues a ver hacia dónde se dirige esta conversación y cuáles son nuestras experiencias personales con él y sus películas, ¿no? Porque también es un director que, como siempre, polariza, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podemos empezar, ¿no? Además de hablar de Tarantino como un niño, ¿no? Como su historia personal, de dónde viene y por qué terminó estando donde está, ¿no? Entonces, yo creo que para lo biográfico ya sabemos a quién arrimarnos acá. Diego Ortega, querido mío, ¿por qué crees que vayamos a hablar de Quentin Tarantino? ¿Tú por qué hablarías de él? Pues así como decía Pato, que inventó y reinventó el lenguaje del cine, para mí, irónicamente, es alguien que sabe lo que está haciendo, a pesar de que técnicamente no, ¿no? Pero sabe muy bien lo que está haciendo y ha generado una identidad, digámoslo así. Y es muy curioso cómo ha generado esa identidad también. O sea, creo que merece la discusión y tiene mucho que ver con su infancia, precisamente, y lo que lo marcó. Y eso se me hace bastante, bastante interesante. Y lo vemos a lo largo de toda su filmografía, tanto en temas, ¿no? En leitmotivs, vamos a decirlo así, como en cuestiones de lenguaje, de lenguaje audiovisual muy, muy peculiares de Tarantino. Entonces, creo que por eso nada más merece que hablemos de él, ¿no? Como revisar el aporte que ha hecho. Y su personalidad, ¿no? Que además es como... Ah, también. Nada más que con sus entrevistas y con sus puntos de vista sobre el mundo. Por supuesto. Y la neta, el tipo sí es una especie de savant cinematográfico, ¿no? O sea, en términos de una memoria prácticamente fotográfica con cualquier cosa que tiene que ver con el cine, ¿no? Tu capacidad de invocar actores, directores, años, películas, géneros. Yo creo que no he visto a un solo director o especialista con esa capacidad. No, no, no. Me atrevería a decir que nadie le... Entonces, además de director, un conocedor. Sí. Sí, de hecho, justo lo que iba a decir iba un poco en ese sentido, que no solamente es que sea uno de los directores más influyentes de nuestra generación, ¿no? Lo que es lo que sí quiero decir. Pero sí, sobre todo desde los noventas que empezó... La gente empezó a notar quién era. Se notó quién era prácticamente desde la primera película, aunque Reservar Dogs no es una película particularmente exitosa, pero la segunda, que ya todo el mundo sabe cuál es, pues sí fue una película que lo rompió durísimo y que cambió el cine para siempre. Curiosamente, refiriéndose a elementos antiguos, ¿no? Es una película que está de alguna manera hecha de referencias a otra cinematografía anterior, pero pues como siempre pasa, también las revoluciones a veces están hechas de cosas que ya se han hecho antes, ¿no? Y eso también está bien. Es un director que prácticamente también es el único de nuestra generación. Ahorita ya, por ejemplo, puede pensar en otras personalidades más recientes, tal vez como Christopher Nolan, y eso ya... Y eso tal vez, ¿no? Ahorita también lo podemos discutir. Pero que es de esos directores que su solo nombre hace que la gente vaya a la taquilla, ¿no? Es lo que se le llama un director superestrella, que es una figura que inauguró de alguna forma Alfred Hitchcock, ¿no? Que es un director que aparte él mismo es un personaje dentro de sus películas, aunque no salga, que es una cosa bien interesante. Básicamente no todo el tiempo estás escuchando la voz de Tarantino cuando está viendo la película, aunque tú no lo veas en él, ¿no? Y pasa lo mismo con Hitchcock, ¿no? O sea, es inmediatamente reconocible una película de Alfred Hitchcock, es inmediatamente reconocible desde el planos hasta cómo elabora el discurso. No tanto lo que dice, sino cómo lo dice, cómo te está relabando el discurso. Entonces, por eso hay muchas cosas más. Creo que son las razones por las que vamos a hablar de Quentin Tarantino. Bueno, como siempre me gusta hablar un poquito de su infancia, bueno, de la infancia de los autores, o de poner un poco de contexto histórico para saber un poco de dónde vienen. Como es casi casi una constante, no sé si ustedes han visto los programas del acto de estudio, los programas de James Lipton, que en un momento fueron, bueno, con Patricio los he platicado muchas veces, pero en algún momento tuvieron mucha trascendencia, como este asunto de la familia rota como un motor de creación, que no sé si se aplica realmente tanto como para elevarlo a un nivel de regla, a un nivel de ley, ¿no? Pero sí que parece que una familia rota algo hace que te… Esa clase de entorno familiar, cuando hay ese tipo de cambios, sí es un poco que ciertas personalidades, digamos, que entren en un estado de introspección y empiezan a generar ciertos productos o ciertos elementos, ¿no? En el caso de Tarantino, es un caso típico, ¿no? Él viene de una familia rota y vuelta a construir, ¿no? Parece que su papá se llama Tony Tarantino. Bueno, Tony Tarantino nació, lo platicamos hace rato con Patricio, nació en Knoxville, Tennessee, en 1963. Al cierre de este podcast tiene 60 años, ¿no? Y su papá era un actor, era un aspirante actor que se llamaba Tony Tarantino. Y, obviamente, de ahí hereda el apellido. Y, pues, es el típico caso de alguien que se fue a comprar cigarros y ya no volvió, ¿no? Y, digamos, que tuvo una influencia mínima sobre el chamaco. Pero su esposa, perdón, su madre, se casó muy poco tiempo después. Y adquirió, ahorita olvidé cómo se llama el padrazo. Tal vez por ahí me pueden ayudar. Me acuerdo que la mamá se llama Connie, la mamá de Quentin Tarantino. Se llamaba Connie. Pero sí me acuerdo mucho del apellido porque también es motivo de risas. Curtis, ¿no? Curtis. Ah, Curtis. Sastupil. Sí, Sastupil. Se ha pedido Sastupil o Sastupil, como sea que se pronuncia. Que es como que casi, casi uno agradece que no se haya llamado Sastupil. Quentin Sastupil para firmar sus películas. Aventurábamos con Patricio que a lo mejor se había cambiado el nombre. Más bien, había conservado el nombre paterno para que fuera un nombre más cool. Es muy difícil hablar de cosas nuevas de Quentin Tarantino porque se ha hablado muchísimo. Casi es tan rockstar que hay elementos que son muy conocidos de él. Se sabe que es un dropout de la escuela, o sea, que se salió de la escuela. Aparentemente porque era mal estudiante. Tiempo después se sabría. Yo no sé qué tanta validez darle a esta información porque siempre que yo veo un test de IQ de una persona, siempre me lo tomo con un grano de sal porque no sé muy bien de dónde lo sacaron, quién lo publicó o qué. Sí, pero en teoría, en teoría, y salen muchas fuentes en entrevistas y demás, Quentin Tarantino tiene 140 de IQ. ¿Qué pasó a este Patricio? No, 60, ¿no? Ah, 160. Tiene 160 de IQ. No, 60 de IQ. No 160. ¿60 de IQ? Eso sí es imposible. Digo, hablando de lo poco creíble que es. Sí, porque yo he visto, fíjate, para que vean cómo todo esto está abierto a la discusión. Yo he visto que Quentin Tarantino tiene un coeficiente de 140. Es un coeficiente intelectual de 140. En todo caso, sea como haya sido, como haya sido, en todo caso, lo que es un hecho es que se aburría en la escuela. Era mal alumno y demostró después ser brillante porque, pues, digo, en un coeficiente de 60 no cabe la cantidad de información que maneja este sujeto. No, ni para amarrarte las agujetas. Pero parece ser que no se podía ni amarrar las agujetas. Tiene su dificultad. No sé. Sí, también depende de cómo te las amarras. Sí, yo eso de la orejita y que el conejito le daba la vuelta. No, nunca lo terminé de comprender muy bien. El caso es que abandonó la escuela, que también es un dato muy conocido. Y que aparentemente era un niño brillante, ¿no? Estuvo buscando trabajo. Estuvo prácticamente en bancarrota en un momento. Hasta que consiguió trabajo, y que esto también es un dato súper famoso. No estamos descubriendo el hilo negro a nadie. Consiguió trabajo en un videoclub. Y que, como iba a ser recomendador de videoclubs, que es una profesión, un trabajo que ahorita para las juventudes es una cosa que no saben ni de qué está hablando uno. Es como el acomodador de cine, ¿no? O sea, ya la gente ya no sabe lo que es un acomodador de cine. Pues la gente no sabía que había gente, antes de que hubiera tomatazos, y antes de que hubiera IMDB, y antes de que hubiera estas cosas. En los videoclubs había gente que se dedicaba a recomendar películas. Y lo que hacía esta gente es que veía todas las películas del videoclub y ponía sus propios pics, ¿no? O sea, los iba palomeando de acuerdo a ver cuáles eran las películas. No recuerdo nada más, por si alguno de ustedes le viene ahorita a la mente, ¿hay películas que tratan de personas que acomodaban películas en videoclubs? No, no, digo, me acuerdo de... Debe de haber. Sé que he visto el personaje, o sea, sé que lo he visto múltiples veces. Ahorita no me acuerdo así de alguna peli, pero sé que sí, 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 sí. Sí, sí, no, es que es inevitable, ¿no? Es como la película de... Es que estos empleos también siempre se prestan en ese tipo de cosas, ¿no? Es como la película esta de Robin Williams, ahorita te olvidé del director, donde hace fotografías de una hora. Cuando las fotografías se llevaban. One hour photo. Sí, one hour photo, sí. ¿Te acuerdas del director? Es como un director de videos. Mark Romanek. Ah, Mark Romanek. Sí, 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 es verdad. Sí, sí, es cierto. Pues es eso, es un poco eso, ¿no? Por cierto, también, antes uno llevaba a estas, a las fotografías de una hora, llevaba los rollos porque pues no había cámaras digitales, ¿no? Ya parece que es un poco de nostalgia el podcast. En fin, el chiste es que el Cuento Interantina empieza a trabajar en un videoclub y pues empieza esta relación que tenía con el cine, que tengo entendido que ya la tenía desde antes, o sea, que desde chico le gustaba mucho el cine y que era, le gustaban mucho como los asuntos audiovisuales, ¿no? La televisión y tal. Y que esta relación de él con el cine se estrechó hasta el punto que empezó a devorar. Es lo que se le llama un cinéfago, que es diferente a un cinéfilo, en el sentido que el cinéfago, pues básicamente, se está comiendo películas así a lo loco, ¿no? Sin ningún orden ni concierto. Y entonces el resultado es muy interesante, ¿no? Porque es como la mezcla de la alta cultura con la cultura popular, ¿no? De alguna manera. La relación con el cine la tenía desde más niño, precisamente. Acá tengo este librito que está bastante interesante, que son sus meditaciones de cine. Y en el primer capítulo, no lo he terminado, he de confesar, pero en el primer capítulo cuenta cómo de niño le encantaba ir al cine. O sea, desde que era niño de seis años. Y cuenta la historia del primer, la primera. No me acuerdo cuál fue la primera que vio exactamente, pero algo que sí me llamó la atención es que una película que lo marcó y él dice que de verdad lo marcó fue Bambi. Y que la principal... No, por supuesto. Pero piénsalo. O sea, en el contexto que ya escribí desde Tarantino, dice que toda la secuencia de la pérdida de la mamá y el giro abrupto que para él representó, porque era, ay, voy a ver una película de un venadito, igual que todo mundo, porque no te lo vendían como lo que realmente es Bambi. Y cuando llegan estos plot twists, estos giros de tuerca, eso lo quebró, por ejemplo. Me acuerdo mucho de eso. Entonces, son detallitos que construyen la personalidad precisamente de este señor y que luego lo vamos a ver reflejado. Entonces, ya traía este gusto desde muy, muy chavito. Y el videoclub en el que empezó a trabajar, pues nada más lo potenció, ¿no? Digámoslo. Como tú decías, lo estrechó. Entonces, creo que con eso estamos más que suficientes para hablar ya un poquito más a detalle de otras cosas. Pero de su background creo que es con eso. Me gusta pensar en la mesa de guionistas y demás, donde estaban pichando las ideas de Bambi, de los argumentos. El momento exacto en el que alguien dice, ¿Sabes qué estaría padre? Una gran idea. Tengo una gran idea. Estaría bien padre que llegaran casadores y que, etcétera. Exacto. Y la cantidad de personas que marcaron esa pequeña idea. Porque sí, o sea, todo el mundo lo menciona. El otro día platicábamos con Emiliano Topete, de su hijo, de la primera vez que vio esa escena en Bambi. Spoiler alert, se mueve la mamá. Y sí, o sea, sigue hasta la fecha, ¿no? Sigue marcando generaciones. Ah, que le dijo, papá, ¿qué le pasó a la mamá de Bambi? La mataron los cazadores. No quiero volver a ver esa película nunca. Otro niño listo para el psicólogo. Perdón, Pato, ibas a comentar. Pues creo que no se mencionó a Los Ángeles. O sea, que esto ya es el Cinema Archives, el videoclub donde trabaja, que en sus propias palabras era, antes de ser el director de cine, era el mejor trabajo que podría haber tenido, ¿no? Y que sí, y que ser una especie de, digo, no solo acomodador de video, sino a él le gustaba hacer curaduría, ¿no? Y recomendarle películas a gente que venía así pidiendo películas chafísimas y él sacando así bajo la manga sus joyas favoritas, ¿no? Y así de, ¿cómo no has visto Blowout de The Palma, no? Que por cierto, pues Blowout de The Palma, que es una de sus películas favoritas, de Brian The Palma, es el papel favorito que tenía de Travolta, Tarantino. Bueno, entonces, son de esas cosas que, no solo su película favorita que recomendaba a todo mundo, que era Blowout, además actuaba a Travolta, y que eso explicaba que también iba a estar obsesionado con castear a Travolta en una película mucho tiempo después, ¿no? Pero sí, sí, sí es también la... Y no solo era la posibilidad de recomendar películas, sino de poder ver todas las películas que él quisiera. Eso es interesante porque Cuenta y Tarantino tienen la fama de... Bueno, bien ganado o mal ganado, tienen la fama de rescatar actores, ¿no? O sea, de rescatar actores que a lo mejor no necesariamente están acabados. En el caso de Travolta sí estaba ya casi un poquito acabado, honestamente, con el respeto para la familia Travolta. Pero, este... Mira quién habla, está... Pensé que fue la cúspide de su carrera. Sí, sí, yo también lo pensé. O sea, todo la cuarta, es mi favorita. Es la buena. Pero, digo, otros actores no es que estuvieran propiamente perdidos, ¿no? Sino que más bien estaban haciendo otro tipo de cosas y digamos que los llevó a otros niveles, ¿no? De cine más independiente, artsy, si ustedes quieren, ¿no? Pero lo que es interesante es que él no hacía esto... O sea, uno tiene la tentación de decir, ok, bueno, estás castiendo a Travolta. Lo está haciendo de alguna manera de... Lo está haciendo de alguna manera irónica, de alguna manera, ¿no? O sea, está... Hay ahí algo de ironía en el casting. Pero no, realmente no. O sea, realmente, de veras, Quentin Tarantino consideraba que John Travolta era un gran actor, ¿no? Era un actor que merecía la pena sacarlo de la venerable saga de Mida Quién Habla. Y, pues, regresarlo otra vez a las marquesinas en forma, ¿no? Y lo mismo pasa con Pam Greer. Vamos a llegar a ese rollo y con todo este tipo de actores, ¿no? Bueno, pues... Yo quiero decir un último dato, nada más para que vean cómo... Lo que voy a decir tiene un sentido. Curiosamente, también ha actuado y no es famoso por sus actuaciones. O sea, ha actuado en algunas películas. Y no es lo que la gente viene a la mente cuando mencionas a... De hecho, es interesante que lo menciones porque Quentin Tarantino empezó siendo actor. O sea, él actuaba desde chavo, o sea, desde que era adolescente. Él actuaba desde chavo. Y, de hecho, diría que salen casi todas las películas. Tendría que ahí checar, al menos en papeles muy chiquititos o en papeles ya cuasi cameos, ¿no? Digamos que el de Django es ya casi un cameo, ¿no? O sea, sale como diez minutitos o cinco. Sí. Y sale para que lo maten. Pero sí, es casi como su personaje en Desperado, ¿no? En la de Robert Rodríguez, que también casi sale para que lo disparen, ¿no? Pero sí, sí, Quentin Tarantino empezó como actor. Él empezó realmente... Esa fue su primera pasión. Y se ve que continúa su pasión. No tanto su talento, ¿no? Porque no es muy buen actor. Tampoco es desastroso. Tampoco es... Pero sí, no es un gran, gran actor. Y bueno, afortunadamente también no se ha autoimpuesto papeles más grandes, ¿no? De hecho, es curioso que como... Bueno, dos cosas. Como actor, obviamente, siendo un realizador joven que tienes que hacer tus películas con lo poco que tienes al alcance, ¿no? Él actuaba en sus propios proyectos personales, ¿no? O sea, su primera película creo que él interpretaba a varios personajes, ¿no? Creo que pues era una trifecta de cuates, ¿no? Entre ellos tres hacían todo. Y además de sus cameos, posteriormente sus películas, en ese periodo así medio grisáceo de él, así entre Pulp Fiction y Kill Bill, digamos, con Jackie Brown en medio. Él probó también actuación en teatro y creo que sí recibió sus buenos tomatazos al grado de que dijo ya no vuelvo a... Sí, se retiró de los escenarios, por lo menos en teatro. O sea, sí creo que tuvo que cumplir un par de temporadas. Pero sí no fue una buena experiencia para él. Porque además es un tipo que es obvio que la crítica le pega, ¿no? O sea, él está muy atento a lo que dice el mundo de él, ¿no? Porque él está muy atento a lo que él opina de él. O sea, también es como... Luego no está de acuerdo con que la crítica opine cosas diferentes de él que lo que él opina de él. Pero, bueno, sí, su actuación fue efímera y como bien dices, Adrián, pues sí, por momentos casi rayando en el cameo, ¿no? Pero sí, hablando de Hitchcock, ¿no? Como tú mencionabas, ¿no? Como hasta una especie de signo así como recurrente, ¿no? De que aparecen... Sí, como una firma, ¿no? O sea, de hecho, hay veces en las que uno está... En Kill Bill no sale, ¿verdad? ¿O sí? No, me parece que no va a acordar. Ahora te digo. Pero sí, tengo un dato de Kill Bill, que él iba a ser Hattori Hanzo. ¿Ell iba a ser Hattori Hanzo? Sí, sí, sí. Pero se arrepintió, o sea, como que... Se arrepintió para beneficio de todos. Sí, no. Sí, porque... Sí, él es el maestro, ¿no? El de los pelos blancos y los bigotes. No, no, no. Ese es Pai Mei. Ese es Pai Mei. O sea, Hattori Hanzo es el que hace las espadas. No, iba a ser Pai Mei. Iba a ser Pai Mei, ¿eh? Ah. Peor aún. Sí. Porque Hattori Hanzo sí ya estaba destinado a este actor, creo que Son Ichiba, ¿no? Que es como un actor así como veneradísimo por él, por serie de películas, no sé si es chino, hongkongués. Pero sí, Hattori Hanzo iba a ser Son Ichiba, ¿no? No había duda. Porque de hecho Hattori Hanzo ya es un personaje que existía desde antes en películas hongkonguesas. Sí, también Pai Mei, por cierto. Pero sí, no, pero Pai Mei iba a ser él. Sí, también Pai Mei, también hay películas de Pai Mei donde sale Pai Mei desde antes. Y sí, o sea, es el mismo personaje y todo. Sí, de hecho, es interesante porque... Bueno, ahorita ya vamos a empezar a recorrer las películas para no brincar tanto. Sí, 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 empecemos. Pero el actor de Pai Mei sale en una película peleando contra Pai Mei, ¿no? El que de hecho interpreta a Pai Mei. Ahorita chico su nombre, ahí tengo la escaleta. Pero sí, ese actor sale en una película de Kung Fu, de esas películas de los 70s tan vanagloriadas y demás. Sale peleando contra el personaje de Pai Mei, ¿no? Que a mí se me hace así como un círculo ahí. Y obviamente es una cosa que no le pasó por alto a Tarantino, ¿no? Está lleno de ese tipo de pequeños easter eggs y de pequeñas referencias todo el rato, ¿no? Entonces, pues me da gusto que hayas mencionado hace rato la primera película amateur de Quentin Tarantino, Patricio. Porque en 1987 se junta con unos amiguitos e intenta hacer una película que se llama... Y digo intenta porque no la termino. Que se llama My Best Friend Birthday. En español sería el cumpleaños de mi mejor amigo. Y pues es una película en blanco y negro que ustedes pueden ver. Parece que sobreviven algo así como 40 minutos, 35 minutos del corte completo. Hay una... Esa es otra cosa que también Tarantino sigue una venerable tradición entre directores de cine. Que consiste en decir mentiras. O sea, que es un gran mentiroso. Todos esos directores, y yo estoy casi seguro que ya las hacía esta por autorreferencia. Orson Welles también era otro gran mentiroso. Otra persona que siempre inventaba unas metarrealidades para explicar sus películas. El mismo Hitchcock, ¿no? También otro que inventaba sus metarrealidades para explicarla. Y pues Quentin Tarantino también es otro de ellos, ¿no? Entonces, lo que realmente ocurrió, o por lo menos lo que parece que ocurrió según fuentes que no son él. Es que pues la película era pésima, ¿no? Entonces, no podía lidiar con el fracaso. Y que cuando empezaron a ver los primeros shots, antes de pensar en editarla. Pues se dio cuenta que no estaba haciendo lo que él quería, ¿no? Él protagoniza esta película, por cierto. Que también lo platicaba hace rato Patricio. Que él empezó como ya también muy metido ahí con una bola de cuatitos. Pero la historia que él cuenta es que esta película se quemó. O sea, que esta película se quemó. Y que por eso nunca la puedo terminar de hacer. Yo la he visto. He visto pedacitos de... Bueno, he visto lo que existe. Está en YouTube, por cierto. También para la gente que lo quiera ver. Y pues sí, es una película que sí se nota que hay algo ahí. Sobre todo en el asunto de la escritura. Que es una de las grandes firmas de Tarantino. Pues es que él escribe sus propias películas. Y entonces los guiones de Tarantino son súper valorados. Y son así objetos de estudio. Pues porque tienen una gran facilidad para el diálogo, etc. Entonces, eso sí se puede ver un poquillo en esta película. Que tiene una... Pero tiene prácticamente un interés prácticamente para el coleccionista. Realmente no está fuera de canon totalmente. Y pues es una película francamente amateur. Creo que esa es la palabra. Sí. Perdón. Y esa fue su escuela de cine. Hacer esta película, ¿no? O sea, porque aparte es un proceso que le duró meses, ¿no? Si no es que más. Y en el que él también se da cuenta como a lo largo de los meses. Todas las cosas, todo lo que había filmado temporadas anteriores le parecía cada vez peor. Pero cada vez lo más reciente le parecía más decente. ¿No? Y eso habla de que estaba aprendiendo a lo largo de la filmación. Y que él dice que también ser autodidacta, bueno, pues sí, que todo lo logró ser autodidacta y todo lo logró con esta película. O sea, que incluso aunque completa se quemara y completa tiras a la basura, es mucho más valiosa de lo que uno cree. Porque ahí hiciste todo lo que más vale que no hagas después. Sí, es como dicen, ¿no? Que la gente que tiene éxito ha intentado hacer las cosas más veces de las... Más bien, ha fracasado más veces de las que la gente que no tiene éxito lo ha intentado, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Bueno, Quentin Tarantino obviamente es un genio, ¿no? Entonces solamente tuvo que fallar una vez para que lo siguiente quisiera tuviera una valía más grande. ¿Has visto esta película, Joe? No, fíjate que yo no la he visto. O sea, he visto imágenes solamente, pero nunca he visto lo que queda de la peli. Le voy a echar un ojo. Sí, es casi ni se entera uno de la trama, ¿eh? O sea, también es eso, ¿no? Y de hecho está... Y sí, o sea, yo no sé cuáles partes haya grabado primero, cuáles haya rodado primero. Pero sí, o sea, hay cosas muy, muy, muy amateur y que ya poco a poco se ve cómo va mejorando. Pero a veces está intercalado, ¿no? Entonces también es muy difícil de saber qué hizo primero. Por cierto, él no está mal en esta película, como actor. Él no está mal en esta película. Es interesante, ¿no? Que a pesar de que estuviera tan joven y empezando. Probablemente tenía muy cercano su entrenamiento actoral cuando la hizo. Pero, este, casi podría decir que es su mejor película como actoral. Entonces sí, hay que verla. Entonces sí, hay que verla, sí. No, y tenía esa misma cara desde que tenía 18 años, ¿no? Así, idéntico. Sí, bueno, sospecho que... Bueno, yo he visto fotos de niño de él. Y sí tenía... O sea, sí tiene de esas facciones que perduran con el tiempo, ¿eh? No, pero sí tiene cara de que... Si yo lo veo así en la calle, acá por la vecina colonia de Buenos Aires que tengo aquí enfrente. Sí, Camino, sí me paso la calle, ¿eh? Sí, me paso la calle. Sí, sí me paso la calle. Que tiene una máscara de látex. Tiene una máscara de Tarantino encima de su cara. Recuerden que en este podcast no hablamos de cuerpos ajenos. O bueno, sí, solamente en este caso. De puercos ajenos. De puercos ajenos. Entonces, esta película, como bien dice Patricio, le sirvió de escuela. Y también le sirvió, como frecuentemente también ocurre con la gente exitosa. En lugar de servirle para pensar que no funciona para este trabajo. Pues muy bien le sirvió de acicate para que tiempo después retomara otra vez fuerzas. Y por fin se decidiera a juntar, perdón, un presupuesto súper, súper modesto de 30 mil dólares. Que es lo que originalmente iba a costar la siguiente película. Que ya todo el mundo ya la tiene en la cabeza. Y en, digamos que se le salió un poco de las manos el asunto del presupuesto. Pero para bien, porque encontró quien se la pagara. Y en 1992 saca la primer película de 10 que se supone que van a ser en total. Es una enorme película que cambiaría nuestra visión del cine para siempre. Es, por supuesto, Reservar Dogs. Esa película, el guión de esa película cayó cuando estaba buscando financiación. Cayó en manos de Harvey Keitel. Que Harvey Keitel, yo me vine enterando. Que Harvey Keitel no solo es un muy buen actor. Sino que ha estado detrás de grandes producciones. Y ha empujado a otros directores, ¿no? Igual que el mismo Danny DeVito, ¿no? Que creo que Danny DeVito también está como productor. En Pulp Fiction, Harvey Keitel dice, Me encanta este guión y me encantaría yo ser, tener el protagónico. Y esa es la noticia que le llega a Tarantino básicamente, ¿no? O sea, Harvey Keitel te consiguió un dineral para hacerla. Y quiere actuar en ella, güey. ¿Qué podría ser mejor, no? Entonces, sí, sí, sí. Sí, a mí no me queda muy claro cómo... Porque yo siempre he visto, cuando he leído esta historia, así como... Por cierto, le cayó en las manos a Harvey Keitel y todo se resolvió así como... Ok, siento que me están robando una cosa en medio. Así como... Ajá. O sea, ¿cómo le cayó en las manos a Harvey Keitel? Yo probablemente me falte esa información. Porque creo que una allegada a Tarantino era la esposa de Harvey Keitel. O sea, ha sido una cosa como por la esposa de Keitel. Eso sí hay un... Seguro. Sí, hay un networking ahí este, raro, ¿no? Que sí se nos escapa un poco. Pero sí, es como la esposa de la esposa, ¿no? Así como tal cual. Sí, es una película que Tarantino iba a hacer originalmente con 30 mil dólares, como ya lo mencioné. Creo que tenía un tiempo de filmación, algo así como de tres semanas. De ver una película indie, indie, donde las haya. Pero que ya Tarantino había estado dando la lata, ¿no? Había escrito un par de guiones. Y había estado dando la lata vendiendo los guiones aquí y allá. Y, de hecho, creo que aquí ya habían comprado este... Ay, se me olvidó. La película de Tony Scott. Es este... Two Romance. Sí, Two Romance. Ajá. Creo que aquí ya había vendido el guión. Que esa película también tiene una historia en sí misma, ¿no? Como terminó a final de cuentas en manos de Tony Scott. Pero... Digamos que aquí ya quería hacer esta película y le cayó el guión a Harvey Keitel. Que lo que hizo fue impulsarla. E impulsarla. Entonces, de repente, pues ya no tenía... Ya no tenía 30 mil dólares, sino que le asignaron un presupuesto de un millón de dólares. Que sigue siendo una película súper, súper chiquita. Parece que en total el presupuesto parece que se duplicó. Fue algo así como... Es difícil de saber porque a veces se esconden mucho los presupuestos una vez que ya salen. Pero parece que costó algo así como dos millones y medio. Que, insisto, incluso para 1992 es una película súper, súper chiquitita, ¿no? Y, este... Y, de repente, se empezó a llenar de actores de primera índole, ¿no? El mismo, obviamente, el mismo Harvey Keitel. Que parece que él no iba a ser Mr. White al principio. Creo que él quería ser otro personaje. Me parece que quería ser Mr. Pink. Mr. Pink. Creo que yo también he escuchado eso. Y, pues, bueno, está Tim Roth, ¿no? Que también iba a retomar después. Y, por supuesto, Steve Buscemi. Steve Buscemi, claro. Sí, que es uno de los primeros papeles donde la gente ubica a Steve Buscemi. Que, pues, después iba a tener una gran, gran repercusión. Y, exacto, ¿no? Se llena de... Bueno, obviamente Chris Penn. Creo que ya lo mencioné. Michael Madsen, ¿no? Que también es un actor con el que va a trabajar después Tarantino en Kill Bill, ¿no? Que, como dato interesante, Michael Madsen es el primo de... Es el hermano del personaje de Vincent Vega. O sea, el personaje que sale en Reservoir Dogs. Es, de hecho, el hermano de Vincent Vega. Que está protagonizado por John Travolta, ¿no? Como mencionábamos hace un momento. Eh... Platícanos de Reservoir Dogs, mi querido Jehu. Pues, eh... A ver... Que pongo... Hay mucho que decir, obviamente, pero estoy pensando como resumirlo, concatenarlo. Algo que se le ha... En 50 palabras o menos. Ok. Gran guión, aunque en su momento no lo he pensado. En fin. No, es que precisamente el... A ver, cuando salió la película, algo que... No es que haya disgustado a la crítica, pero que sí se comentó. Sobre todo lo dijo este... ¿Cómo se llama? Este crítico Egger. Siempre me ha dado bolas entre Robert y Roger. Porque también está el director que sepa igual. Anyways. Como que en su momento dijeron que como que al guión le faltaba algo. Pero yo, desde mi perspectiva, creo que la verdad es que está muy bien resuelto. Es una historia sencilla que sí te mantiene bastante intrigado y que tiene además, como ya lo decía antes, como leitmotivs y cuestiones de temas y de discurso. Que retoma después en la segunda película, que fue... Ya ahorita hablaremos de Pulp Fiction, obviamente. Pero pasa algo muy curioso y es que a mí al menos así me pasó. Yo vi primero Pulp Fiction antes de Perros de Reserva. Entonces... Claro, yo también. Esa experiencia también cambia mucho la forma en la que ves Perros de Reserva. Muchísimo. Sobre todo por las cuestiones, por ejemplo, de los diálogos. Que es algo que se le ha... Bueno, ya lo mencionabas, Adrián. Que a Tarantino le han atribuido mucho. Y de cómo... A ver, académicamente o técnicamente, desde un punto de vista muy como conservador de guión, ¿no? Te dicen que el diálogo tiene que cumplir dos funciones. Avanzar la trama o describir al personaje. Y que tienes que hacerlo dramáticamente interesante. Una conversación de hola, ¿cómo estás? ¿bien? ¿y tú? Es la cosa más aburrida del planeta Tierra y que no funciona. Dramática o cinematográficamente. Y Quentin Tarantino lo logra. Y lo logra súper bien. Tanto en Perros de Reserva como... Y la forma en la que lo hace. Porque parece que es una conversación súper banal. Pero en realidad te está dando información de los personajes de forma súper sutil. No tan explicativa o explícita como muchos otros lo hacen. Y al mismo tiempo ayuda a entender un poco la trama, ¿no? Que es esta, por ejemplo, en Perros de Reserva es la cuestión de la propina. Ese diálogo inicial que además también en Pulp Fiction lo vemos como con una especie de diálogo inicial también. Aunque no es la primera, primera secuencia de la película. Pero lo consideran como el diálogo inicial de la historia coral, digámoslo. Pero es este diálogo que parece súper banal de la propina. Que realmente nos está diciendo cómo es cada uno de esos personajes. Y cómo se van a comportar. Y hasta te está dando los hints para quién fue la rata, finalmente. Quién fue el snitch. Que aparte nos regaló una de las primeras frases célebres de las películas de Pulp Fiction. Que es, estoy tocando el violín más pequeño del mundo mientras se frotan los dedos. Claro. Porque si hablamos de estas frases que la gente todo el tiempo está repitiendo de las películas. Digamos que se vuelven frases típicas de películas, que algunas son falsas, por cierto. Como el famoso, tócalo otra vez Sam, que jamás pases en Casa Blanca. Ese tipo de frases, show me the money, este tipo. Pues Tarantino yo creo que debe tener seguramente el récord Guinness de más frases acuñadas en sus películas de ese tipo. Papá, mi pierna. Sí, mi pierna. Ya nunca más. Torito. Pepe Torres inocente. Ese tipo de cosas. Perdón, Pato, te interrumpí brutalmente. Sobre los diálogos, que bueno, también podemos regresar una y otra vez al tema de los diálogos y de la maestría que tiene Tarantino con los diálogos. Como dices, Joe, no solo los diálogos hacen avanzar la historia, dibujan a los personajes, sino que hay algo que me parece vital, que es la contraposición de la frivolidad y de la banalidad con los trasfondos súper violentos. Claro, lo que está ocurriendo. O sea, que justo las personas que están hablando sobre hamburguesas o sobre canciones de Madonna o lo que quieras, o sobre masajes, son matones, ¿no? Son matones, son gente que vive de ejecutar así los crímenes más violentos, ¿no? Y ese tipo de contraposiciones es lo que también hacen a Tarantino interesantísimo. Nada más de esto que está diciendo Pato, no sé si a ustedes les pasó, yo me chute completa la serie de Los Sopranos y recurrentemente, o sea, yo decía, Tarantino, ¿no? O sea, es muy, no sé, digo, no sé si los tomaron, no tengo los datos, pero a mí me remitía cada ratito, porque sí vi todas las temporadas de Los Soprano, y eran los diálogos, eran las cosas así como dice Pato, ¿no? Lo banal en la vida de los malos, los maliantes. Y que, bueno, hablando de eso, algo que también desde esta película, desde The Reservoir Dogs se nota y que se volvió como también parte de la entidad de Tarantino es su hiperviolencia. Yo creo que ya pasa la ultraviolencia y ya se vuelve más hiperviolencia, que también ha sido tema muchísimo de estudio, de discusión y demás. Y a mí me acordé ahorita, Pati, también porque siendo, o sea, cuando yo daba clases de cine, de audiovisual, algo que escuchaba muchas veces cuando algún alumno quería hacer algo violento, era, lo voy a hacer tarantinesco. O sea, y a la hora de que me lo decían, yo entendía perfecto de que estaban hablando, decía, ok, ya me queda claro cuál es tu referencia y hacia dónde lo quieres llevar, ¿no? O sea, se volvió como ya algo muy, muy de estilo incluso. ¿Saben qué es lo interesante? ¿Por qué es exactamente violento Tarantino? Y eso tiene que ver por lo buen director que es, y me explico. El body count de Pulp Fiction, pues es Vincent Vega, es los tres monitos que están en el departamento. Porque le vuelan los sesos en el carro, obviamente. Es que es ese mismo. O sea, eran tres en el departamento. Es uno de los tres. Son tres, y a dos los matan ahí, y al otro le vuelan los sesos en el carro. Y al que mata Bruce Willis, el amigo de Seth, ¿no? O sea, que para salvar a Marcellus, ¿no? No sabemos si lo mata, si no yo nada más lo noquea, ¿no? Bueno, no importa. No, es que se le van los espadazos más bien, ¿no? Entonces, este... Es cierto. Bueno, pero también, este conteo se va al diablo cuando llegas a Kill Bill, ¿no? Porque ahí ya es como... Estoy de acuerdo, pero el body count, por ejemplo, de Star Wars, o sea, de Star Wars de Episodio 4, pues ha estado por arriba de los 600, ¿no? O sea, cuántas personas estaban en el Dead Star, cuántos Stormtroopers mueren en demás, ¿no? Claro. Porque Star Wars es una película que no es violenta y que es incluso para medio niños, y por qué está así. Porque las muertes tienen significante, o sea, tienen significación, ¿no? O sea, es importante que esa persona muera porque es un... Tiene un narco y tiene repercusiones y tiene otro tipo de gráficas que mueran esos personajes, ¿no? Y eso que, perdón, perdón, y eso que en Star Wars también hay una escena de tortura, güey, ¿no? Claro, ahí te va otra buena. En Star Wars le cortan la... ¿Cuántas manos cortan en Star Wars? En la serie. Y este... Y de repente en Reserva Dogs le cortan la oreja a un policía y es súper violento, ¿no? En todo caso, pues yo creo que duele más una mano que una oreja, ¿no? Si me lo preguntan. Hasta por utilidad, ¿no? Pero mi punto... Y había gente que decía que tenían que quitar esa escena, ¿no? O sea, que tenían que quitar esa escena porque si no era demasiado. Y se reporta gente que pues estaba... Se le revolvía el estómago en ese momento de la película, ¿no? ¿Sabes quién insistía en que quitaran esa escena? La escena de tortura con Michael Madsen. Harvey Weinstein. Sí, Harvey Weinstein. Es que Harvey Weinstein era famoso porque le decían que era el tijeras, ¿no? O sea, que se presentaba en la mesa de edición. Sí, bueno, no quiero decir por qué es famoso ahora. No, no, no. Porque se presentaba en la mesa de edición a ver qué tanto le podía recortar a una película, ¿no? Sabía que Contantino no tenía muchos éxitos porque las películas duran como dos horas y media, ¿no? Y es más, y Harvey Weinstein, hablando de hacer una figuración así creativa con sus tijeras, no solo quería quitar escenas, sino que Kilby la agarró y la cortó en dos, ¿no? O sea, la idea de separar a Kilby de dos películas también fue obra de la tijera de Harvey Weinstein. Yo creo que eso estuvo bien, ¿eh? Porque cada película duraba dos horas y media. Sí. Y había tenido que ser una película como de cuatro horas. Ahí sí, para que vean. Yo creo que ahí sí. Eso fue una cierta. Cuatro horas y muy editada porque las dos juntas, pues dices, más de cuatro horas. Yo creo que, o sea, si hubiera pasado eso por cómo son los estudios, los productores y demás, hubiera sido algo totalmente diferente porque lo hubiera acabado, o sea, las dos las hubiera acabado recortando muchísimo. De hecho, la historia, perdón yo que te interrumpa, creo que estaban en la filmación todavía y cuando decidieron hacer dos películas, Tarantino dijo, perfecto, esto me va a permitir crecer como subtextos de los personajes y hacer más larga la película en general. O sea, fue una idea que le permitió hacerla más larga. Eso me va a permitir matar más japoneses en la primera película. Para cerrar, es que yo tenía escrita aquí una frase que me gustaba para describir. Por favor, puede ser Guadocs, que es una película de un heist. ¿Cómo le decimos un heist? Un golpe, es que... Es un robo, ¿no? Es que finalmente es un robo. Es una película. ¿Sabes qué? Los españoles... Atraco. Atraco, eso. Película de atraco. Me estaba acordando y dije, ¿cómo lo ves en los libros de diágenes? Película de atraco. Claro. Sí. Bueno, mi frase era, es una película de atraco, que eso lo hace genial, ¿verdad? Es una película de atraco en la que no se muestra el atraco, ¿no? O sea, eso fue lo que Tarantino... No estoy seguro si es la primera vez que sucede eso, pero es un giro muy inteligente para una trama. Hablando de la violencia, que no muestras además, ¿no? Porque también hay un atraco que si quién sabe qué carajos pasa ahí, tampoco lo ves, ¿no? De hecho, eso es muy teatral. O sea, porque esperando a Guadot, pues de alguna manera es eso, ¿no? Es esperando una cosa que nunca ocurre, o que ocurre fuera de cuadro. Y si lo pensamos, Reserva Ardox es una obra de teatro, ¿no? O sea, ocurre básicamente... Ocurre en la cafetería, donde ocurre la plática esta de Madonna y la propina. Hay como flashbacks ahí, todos raros, sobre el Heights, justamente, sobre el atraco. Y pues todo lo demás es en donde ocurre la acción más grande, ¿no? Donde se está desangrando este Tim Roth. Que, por cierto, esa locación es una funeraria. Es una funeraria abandonada. Y donde están ahí platicando después es donde embalsamaban a los cuerpos. Que a mí eso ya se me hace así como ya la cerecita del pastel, ¿no? Sí, es como una obra de teatro. Que es una cosa que siento yo que después se repetiría en Hateful Eight. Que también es básicamente una obra de teatro. Pero, pues bueno, ya que vimos que a todo el mundo le gustaban este tipo de estilo y que la gente empezó a utilizar trajes negros para hacer bien malas ondas y hablar con palabrotas en el cine, cuando la gente apenas estaba reponiendo de esta nueva manera de abordar la cinematografía y de entender los diálogos y demás, pues sale Tarantino y nos sorprende en 1994 con una película que esta todavía, yo creo que más que la anterior, cambiaría las reglas del juego para siempre. Es una película que cualquier persona de cierta generación es impensable que no la haya visto y que la tenga como referencia permanente, llena de frases que la gente recuerda y que repite constantemente. Estoy hablando, por supuesto, de la enorme Tiempos Violentos. No, perdón. Pulp Fiction. Es que aparte está bien grabado. Porque la película además es un poco vintage, ¿no? Ahorita vamos a hablar del universo Tarantino, a ver si alcanzamos a hablar. Ya cada vez veo más cercano la segunda parte de Tarantino, por la hora que se abre. Seguramente. Pero vamos a hablar del universo Tarantino, pero el universo Tarantino en mi mente, está obviamente el universo Tarantino Western, que ocurre en el pasado y demás, pero también en mi mente el universo Tarantino del presente, de todas maneras es el pasado y es por ahí de los setentas aproximadamente, ¿no? Porque todo es este... Incluso el tipo de autos que ocupan y demás. Entonces, pues sí, ponerle Tiempos Violentos a una película que es esencialmente vintage, ¿no? Sí se me hace un poco un despropósito, ¿no? Hablando de épocas, yo recordaba mi experiencia como espectador de Pulp Fiction. La primera vez que la vi, yo salí del cine seguro de que era una película de época, o sea que sucedía en otro tiempo, ¿no? Entonces que sí. Por toda la... Incluso por hasta el mismo diner, no el diner del intro, sino el del... ¿Cómo se llama? El Jack Rabbit Slim. Ah, el Jack Rabbit, ajá, ajá. Cuando van por la hamburguesa y todo esto. Sí, que es súper cincuentero, ¿no? O sea que sí es cincuentero a propósito, pero sí sientes como que estás en los cincuentas, ¿no? Digo, también habla un poco de la edad que tenía yo cuando la vi y de mi propia ingenuidad, ¿no? Pero luego cuando la volví a ver el tiempo después dije, es una película que hace como throwbacks al pasado, pero sucedía en los noventas. Pero por el tipo de autos y por el tipo de la música que se escucha, siempre te está transportando a una época que no es, ¿no? Y sobre todo Pulp Fiction es la que se me hacía más confusa, pero lo digo como en el buen sentido, ¿no? Como que tenía de todo al mismo tiempo, ¿no? Es que desde el título, o sea, Pulp Fiction, digo, para beneficio del oyente que pudiese no saberlo, pues las novelas Pulp son las novelas que eran muy baratas, ¿no? Eran muy... Se hace tal cual con papel de pulpa, que el papel de pulpa es el papel reciclado, básicamente, ¿no? Es el papel que se hace con pulpa de papel anterior, ¿no? Y entonces, pues es papel muy corriente y pues ficción... Le podrías decir ficción revolución, podría llamarse en español. Sí, sí, ficción papel de las tortillas. Sí, pues es eso, es ficción de pulpa, ¿no? O ficción de novela barata, ¿no? O sea, barata en el sentido monetario, ¿no? Pero sí, o sea, desde cómo se llama la película, pues ya te está hablando de un tiempo pasado, ¿no? Porque pues realmente ya las novelas Pulp, pues ya para cuando apareció la película, pues ya estaban, este, pues un poco en... Yo diría que ya habían desaparecido incluso, ¿no? Platícanos de Pulp Fiction, Joe. Bueno, a ver, es que... En dos horas o menos. No, no, esto va para... Es material de seminario. No, mira, algo con lo que decía Pato también, que concuerdo, que la primera vez que yo lo vi también, como que no sabía muy bien lo que estaba pasando y obviamente ya después como que entiendes. Entonces, para mí, esa fue la primera película coral, que así se le llama, como este tipo de narrativa, donde son varias historias que se entrelazan en algún punto. Fue la primera película coral que vi. Y eso también me motivó a que, por ejemplo, después buscara películas similares a Pulp Fiction por la forma en la que estaba contando la historia, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre la ponía, mucho ejemplo en clase de guión, como para esta cuestión de la regla básica de toda historia tiene un inicio, desarrollo y un final. Y digo, pero no necesariamente en ese orden. Y Pulp Fiction me parece que es una película que sirve muy bien para ejemplificar eso. Me ayudó a ver Perros de Reserva y después también a ver Amores Perros, ¿no? Porque precisamente busqué y me enteré, así, Amores Perros tiene esta cualidad también muy coral, bastante similares en varios puntos. Eso hasta da para también hacer como un ejercicio de comparación con ambas. Pero bueno, Pulp Fiction se volvió, o sea, creo que algo que me pareció, me parece más bien muy irónico del asunto, es esta cuestión de, que ya decíamos, de cómo se siente nostálgica la película y que el mismo Tarantino la hizo con esta idea de, hasta sale como en el inicio, ¿no? Pulp, pequeña novelita, tal, 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 que prácticamente se volvió como algo muy de cultura popular. Y Pulp Fiction en sí misma se volvió algo de cultura popular bien cañón, como bien lo decías. O sea, y no lo digo de una forma mala, por supuesto, ni que sea algo negativo, al contrario, que increíble, pero ya es un referente, como bien lo mencionas, se volvió prácticamente un referente tanto de los noventas como de la propia filmografía de Tarantino, como de nuestra generación, ¿no? Se han hecho memes, como bien decías, lo hemos visto en todos lados, o sea, yo, mi cartera es esta, es la de Bad Motherfucker, o sea, tal cual es la de la película y me encanta y amo mi cartera. Y cada vez que, o sea, me ha pasado que varias veces estoy en algún lugar, la saco para pagar y alguien se muere de la risa y me dice, qué buena película. Y es como, pues sí, todo el mundo lo ha visto, esto ya es parte de la cultura popular, ¿no? O sea, creo que Tarantino fue la película en la que rompió y rompió muy duro. De hecho, si mal no recuerdo, estrenó en Cannes en el 94 y ganó. Pero no me acuerdo cuál ganó, si ganó la Palma de Oro tal cual, o ganó el premio del jurado, o la Palma de Oro. Tiene sentido. Los Óscares ganó, tenía siete nominaciones en los Óscares, y solo ganó Screenplay, obviamente. Pero no tuvo ninguna oportunidad ese año, porque fue el año de Forrest Gump. No, claro. Sí, claro. Se jodió la patria, bueno. Es claro, ¿no? Digo, no voy a decir que Forrest Gump no es una buena película, pero pues obviamente la agenda de Hollywood iba a favorecer a Forrest Gump. Claro. Sabemos cómo son los Óscars. Sí, ahí lo que pasa es que es un asunto del famoso que el tiempo le dio la razón. Es como cuando abandonan a un actor a su suerte, ¿no? Estoy pensando en Peter O'Toole, por ejemplo. Por dar un ejemplo de chorromil, ¿no? De actores que siempre se les está olvidando darle un Óscar, se les está olvidando premiarlo, hasta que tiene 80 años el actor, ¿no? Entonces hay que hacerle esta ceremonia lamentable de que casi, casi es una admisión. Que, ay, perdón, se nos olvidó tantito, ¿no? Así que un actor enormísimo, ¿no? Que se les olvidó todo ese tiempo darle el Óscar. Y pues es el caso de Pulp Fiction, ¿no? Que es por mucho la película probablemente de la década de Hollywood. También es una película indie. Que, por cierto, en esa época tampoco es un pretexto que fuera indie, porque en esa época estaba como muy de moda también ese asunto. También fue cuando ganó los Óscares de Fargo después. Que sí es muy famosa también de English Patient, que también es una película indie. Esa película que yo la considero que es un embutal, pero que ganó el Óscar de la mejor película. Entonces, pues sí, una omisión ahí impresionante, ¿no? Pero, pues bueno, así pasa, ¿no? Así son los premios, ¿no? Costó 8 millones. Sí, aún... Es una baratija, güey. Incluso para esa época, ¿no? O sea, ¿cuánto ganaba Bruce Willis por un aduro de matar, güey, no? O sea, era más que lo que hubiera ganado Bruce Willis en un sueldo. Sí, muy... Entonces, una película muy barata, que también recuperó, y no solo consolidó a Tarantino como un director así inmortal ya, sino que muy lucrativo, güey. Y que garantizaba que sus películas iban a dar mucha lana, ¿no? Y que, pues eso quería decir, a favor de él, que, pues él iba a tener prácticamente carta verde a cualquier cosa que hiciera. Sí, de hecho, esta fue la película que, pues básicamente consolidó a Miramax, ¿no? Que es la... Precisamente hace rato que hablábamos de Harvey Weinstein, y además que es la productora de Harvey Weinstein, y que, pues trabajó mucho tiempo con Tarantino. Pero, pues sí, en este punto, en su segunda película, fíjense qué barbaridad, en su segunda película, Tarantino, solamente para perspectivas, pues a Kubrick, siendo Kubrick, pues le llevó tres películas o algo así, volverse en un intocable, ¿no? Tarantino lo logró en su segunda película, volverse una persona que podía hacer básicamente lo que él quisiera, ¿no? Porque ya la productora era básicamente suya, ¿no? En el sentido que, pues, la sostenía totalmente. Y con una película, pues básicamente experimental, ¿no? O sea, una película que, pues, jala mucho de Godard, jala mucho de, pues, de ahí de ocho y medio, por ahí, ¿no? Y tiene ahí como un... Tiene tantas referencias. A mí siempre me molesta cuando la gente menciona que Tarantino es una especie de copista de otras cosas, porque, pues, en el fondo lo somos todos, ¿no? Siempre estamos todo el tiempo referenciando a otras cosas. Yo como dibujante, Patricio también que es dibujante, lo sabemos perfectamente bien, que nos hemos pasado nuestra vida copiando las cosas, ¿no? Y siempre decimos que es, ok, tú copias de un autor y entonces es un copión. Tú copias de cien autores y entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y es básicamente lo que es el caso de Tarantino, ¿no? Que no copia de cien, copia de mil, ¿no? O sea, copia de cualquier cantidad de autores. Entonces, esta película, de repente nos vemos en la situación que es una película básicamente experimental, básicamente con todas las características indies, ¿no? Además que es difícil, entre comillas, de ver. Y digo difícil, entre comillas, porque creo que hay que echar por delante que es una película divertidísima, ¿no? Que las películas de Tarantino son divertidísimas y esa es la primera sorpresa, ¿no? Que hay que echar por delante, que son películas, pues sí, artísticas e independientes, lo que tú quieras, pero son esencialmente películas muy divertidas de ver, ¿no? O que son divertidas, Adrián. Perdón, Adrián, ok. Diría, son divertidas o otra cosa te mantiene pegado, ¿no? O sea, a veces no necesariamente que estás divertido, sino que estás absolutamente pegado a la pantalla, o sea, porque quieres saber qué va a pasar, ¿no? Una especie de que siempre te está prometiendo algo. O sea, recuerdo, Pulp Fiction empieza con el monólogo este de Christopher Walken sobre la historia del reloj, ¿no? No, empieza, según yo, empieza con Tim Roth y la morra en la cafetería. Sí, sí, la cafetería. Así empieza la anécdota de Bruce Willis, la del reloj, precisamente. Exacto, el segmento de él empieza con eso. Y ya desde ahí dices, ¿qué es esto? No puedes, es así como el valor del anécdota bien contado, en el que, pues hasta hay mucho morbo siempre ahí, ¿no? Así como que quieres saber a dónde me está llevando esto, ¿no? Y digo, es divertido, pero al mismo tiempo es como hipnotizante, ¿no? Y eso es, diría que yo soy, no soy fan número uno de Tarantino, ¿no? La verdad no es mi director favorito. Ya empezamos. Pero lo que sí reconozco es que es de esos directores que aunque digan, ah, esta es de las películas que menos me gustan, cuando me doy cuenta ya me quedé viendo el agua, ¿no? Es magnético. Sí, la parte del rodaje siempre es impecable, ¿no? O sea, la factura de la película es impecable y es el triunfo de la forma sobre el contenido, o mejor dicho, de la forma como contenido, ¿no? O sea, digamos que con Tarantino, como con pocas personas, la forma se vuelve contenido de alguna manera, ¿no? O sea, hace rato que platicábamos de que Pulp Fiction parece ocurrir en un mundo que no, pues que es una especie de pasado, ¿no? Pero hay otras cosas que te confirman que no es exactamente el pasado. Pero incluso este tipo de personajes masculinos, ¿no? Que ocurren aquí, pues sí parecen sacados incluso de otra época, ¿no? Así con una especie de rudeza que no corresponde ni siquiera a los noventas, ¿no? Sino una especie como de gente ruda, extraída de las películas de Humphrey Bogart de los cuarentas. Sí, el boxeador, ¿no? Sí, es que ese tipo de arquetipos, ¿no? Es el boxeador, los matones, el jefe de la mafia, los dueños del pawn shop y demás, ¿no? Que es este... Sí, o sea, ese tipo de arquetipos de gente así como súper ruda, ¿no? Que también un poco sacada de Sin City, ¿no? De Frank Miller. Me recuerda un poco también ese tipo de personajes así hiper rasposos. Y al mismo tiempo también con una carga de ironía también, o una visión ahí involucrada. Pero a lo que iba es que ese es el universo de Tarantino, ¿no? El universo donde ocurren cosas que en realidad pues no son realistas que ocurren, ¿no? Son verosímiles porque él mismo ha puesto las reglas para las cuales esas cosas pueden ocurrir. Pero no son realistas, ¿no? Es un mundo en el que una persona pues se puede meter en el recto un reloj para salvarse. Ese es el mundo en el que dos mafiosos están hablando sobre hamburguesas en Amsterdam antes de meterse a matar a otra persona para recoger un maletín que tendrá. O sea, es el perfecto ejemplo de un McGuffin, ¿no? Un gran McGuffin, de hecho. Es casi casi el McGuffin porque además es deliberadamente ambiguo, ¿no? O sea, Quentin Tarantino jamás va a decir lo que hay en ese portafolio porque no hay nada en ese portafolio realmente, ¿no? El portafolio es el portafolios, ¿no? Hay lo que hay porque lo hay ahí, ¿no? Es casi casi, es tautológico, ¿no? Y solamente en ese mundo puede ocurrir, ¿no? Porque incluso puede tener explicaciones hasta metafísicas, ¿no? Y lo digo por la gente que hasta dice que es el alma de alguien, ¿no? Que es el alma de Marcelo Zoualas y qué sé yo. Exacto, ¿no? O sea, es el mismo mundo donde a una persona la mata puede hacerle un masaje de pies, ¿no? Y donde tú te ganas un torneo de bailar twist, ¿no? En una cafetería, ¿no? Que por cierto, no ganan el torneo ellos. Ese es un misconception, es un error. Sino que se roban el trofeo ellos. Eso sale después en el radio, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Es un mundo donde es una noticia que sale en el radio que se roban el trofeo de un concurso de baile, ¿no? Entonces, más bien es un universo que es esa parte en realidad, ¿no? Y es el universo de Tarantino, tal cual, ¿no? A mí lo que me parece... Para pasonearse heroína, ¿no? Sí, justo. Lo que me parece muy interesante, digo, abonando a todo lo que están diciendo, es que también su dirección actoral, que hace rato hablábamos de eso. Él no es actor, pero la dirección actoral también es lo que me sorprende. O sea, no siempre, pero yo he visto actores en películas de Tarantino que solo los veo actuar así o los veo hacer algo que solo ahí... O sea, el ejemplo icónico es el mismo John Travolta, ¿no? Yo no he visto otra película donde John Travolta realmente se caracterice de alguna otra cosa diferente que no se repita de alguna manera en toda su filmografía como actor, ¿no? O sea, esa actuación de John Travolta, de este personaje lerdo, pero que tiene cara de tonto y hasta baila como tonto. O sea, la expresión que sigue teniendo, aunque baile como John Travolta, dices, no, no deja de ser el actor para convertirse en el John Travolta que baila. Entonces, eso para mí es lo que se me hace súper interesante, además de todo lo que ustedes están diciendo. Y eso es, pues, mucho, yo creo, la panora de él como director. Yo creo que también aquí nos regala también como el primer gran revelación, o bueno, esa es casi casi una opinión, ¿no? Pero es de Samuel L. Jackson. O sea, que después de verlo aquí, uno dice, ¿pero qué pedazo de actor es este Samuel L. Jackson? O sea, yo no puedo recordar una película anterior a esta donde uno de veas lo vea y quede tan impactado con la... Sí, quede tan impactado con la manera en que mastica las palabras. Toda esta parte famosísima también donde está recitando este versículo, ficticio, por cierto. O sea, ese versículo no existe. Sí, el de Ezequiel, famoso. Tuviste que leer todo el libro para darte cuenta que no. Sí, ya cuando llegué al final de Ezequiel, ya me dijeron, ¿y dónde es el versículo de Samuel L. Jackson? ¿Qué le quedó? Sí. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? ¿Han leído? Sí, la novela de F. Luego te paso el PDF, Pato. Sí. Ando por ahí. Luego préstenmelo, sí. Rolendo. Yo nada más lo tengo a pirata. Bueno. Sí, pues toda esta parte, ¿no? También la tensión que... Perdón, te lo robaste de un hotel, güey. Sí, sí, sí. Solo para averiguar si realmente existía. Sí, sí, realmente existía. Exacto. Ok. Una buena razón. Sí, bueno, pues toda esta parte de tensión absoluta al final, que esta parte es justo donde sale la cartera de Joe, la cartera de Bad Motherfucker. Que, por cierto, el dato curioso es que el sable de luz de Samuel L. Jackson en Star Wars, de Mace Windu, tiene grabado BMF, ¿no? Es neta, si no tenía idea, qué maravilla. Sí, sí, es impresionante. O sea, sí, la gente de prop se lo hizo así como un abrazo al corazón. Así que le dieron su prop del sable de Mace Windu y tiene grabado BMF. De eso que dices, Adrián, tanto de esto mismo de Samuel L. Jackson y cómo, o sea, lo digo también con lo que decía Patty de la dirección de actores, yo incluso siento que fue como que el Tarantino llevar a Samuel L. Jackson por este camino hizo que Samuel L. Jackson se volviera Samuel L. Jackson. O sea, lo volvió también un staple de sí mismo y de su personalidad y de cómo ya eso se replicó en muchos personajes de Samuel L. Jackson incluso cuando no estaba bajo la dirección del mismo Tarantino. O sea, ya el el motherfucker prácticamente salió, o sea, lo empezó a explotar ahí y luego ya lo vimos, te digo, porque pienso hasta en Snakes on a Plane, ¿no? Que ni siquiera es de Tarantino y lo ves y dices que este es Samuel L. Jackson y a mí me recuerda mucho a ese Samuel L. Jackson de Pulp Fiction precisamente. Déjame tirar una cuerda de pesca y decir que una película que, o sea, estas películas de Tarantino que a veces tienen que ver con los Blacksploitation y demás. Y este, y qué hace después Samuel L. Jackson? Hace un remake de Shaft donde sale también otra vez vestido de negro, otra vez así como el cool más cool de todo el momento y yo creo que no es una coincidencia que el Nick Fury del universo Marvel justamente traiga una gabardina negra, ¿no? O sea, porque realmente no era así el personaje de los cómics para nada, ¿no? Sino que es un personaje de Samuel L. Jackson, ¿no? O sea, tal cual ya se convirtió en un ícono, ¿no? Y pues sí, esa se está recogida ahí totalmente, ¿no? Y ya nada más para cerrar mi punto con algo que mencionaba también Pato sobre estas como juxtaposiciones que hace mucho con el diálogo de lo que está pasando y lo que se está diciendo, digámoslo así, también pasa mucho a nivel actoral, yo lo siento, y también con lo que decía Patinosa, por ejemplo, John Travolta, este personaje como se ve, ¿no? Que baila medio torpo y demás, pero que es un matón, o sea, y que le vuela la cabeza a un tipo en un coche y lo mismo Samuel Jackson que sí, balacea todo esto y I'm a bad motherfucker, pero inmediatamente después lo que le hice a Vincent Degas que yo tuve una revelación, yo no puedo seguir haciendo esto, o sea, y eso es algo que se repite en todas sus películas, literalmente, tanto estas cuestiones de los diálogos e incluso como el personaje con el tipo de actos que comete, ¿no? Lo vemos después, pienso en Hans Landa, en el mismo Django, en fin, da para seguir hablando de esto, pero quería conectar como un poco estas ideas ya para ir cerrando el tema de Pulp Fiction, al menos desde mi parte, había mucho para que hablar, pero... Como bien dijo Patricio, podemos hablar todo el podcast de Pulp Fiction. Solo de Pulp Fiction. Sin embargo, sí voy a mencionar que una vez que termine esta película, pues viene la maldición del éxito, de alguna manera, que es una cosa con la que algunas personas que hacen una cosa muy bien, pues se tienen que enfrentar con las expectativas de ¿y ahora qué vas a hacer? Después que la rompiste tan duro y ahora ¿a qué es lo que te vas a enfrentar? Pasan tres años. Ya ganaste un Emmy. ¿Ahora qué vas a hacer? Ya ganaste un Emmy. Ya este... Patricio dándose por este poder eludido. ¿Qué? ¿De quién hablan? ¿Ahora qué es lo que vas a hacer con tu vida? Y pues pasan tres años en los que Tarantino... Tarantino tarda mucho tiempo entre una película y otra. Él siempre lo justifica diciendo que pues lo que pasa es que otros actores, otros autores, pues no tienen que escribir la película, como él sí tiene que escribir otra vez la película de cero y escribir un guión es una cosa muy complicada. Necesita reescribirse muchas veces para que funcione y sobre todo si funciona de la manera que él quiere que funcione. Entonces, lo que decide hacer es un... Otra vez tirando también un poquito de Goddard si hay un poco de experimentos temporales pero lo que decide hacer es acudir a fenómenos como la Black Explotation a géneros que él había visitado muchísimo cuando era joven y de cine de los setentas y hace este pues diría yo que es casi casi una película policíaca de criminales en el sentido que es casi casi un acertijo también a su manera. Hace esta película deliciosa que la estrenó en 1997 y que se llama Jackie Brown. que es una adaptación que es una adaptación que decidió adaptar una novela de Elmore Leonard llamada Rompunch si no me equivoco eso yo no lo sabía le cambió le cambió hasta el título ¿no? hizo a la protagonista también la hizo negra no era negra ¿no? y fue la oportunidad también de castear a Pam Greer ¿no? que también era también un ícono de estas películas de Black Explotation y que fue otra de estas como oportunidades de él de poner a una actriz que él veneraba ¿no? y rescatarlo un poco del olvido ¿no? ¿tú cómo definías qué es el Black Explotation? ¿tú qué dirías qué es el Black Explotation? bueno te iba yo a preguntar eso quería que tú nos explicaras qué es incluso pero es que yo siempre me veo más inteligente cuando hago las preguntas entonces sé porque cuando la respondo pues siempre la puedo regar entonces me gusta hacer preguntas creo que creo que lo que es importante decir es que no quiere decir que estén haciendo explotación de los negros ¿no? la cultura negra casi al revés de hecho ¿no? sí y tú tienes además géneros de Explotation que no solo son Black Explotation ¿no? no me acuerdo de cuáles son ¿no? pero así podrían ser así como así Country Explotation y Punk Explotation y bueno me parece que tiene que ver como con la como con la la exacerbación del tema ¿no? sí realmente las Explotations son este pues es una cosa que últimamente lo podemos llevar digamos a términos casi casi poéticos en una frase tan bonita que se le dice ahora que es subirse al mami ¿no? o sea básicamente es este las Explotations pues son películas hechas en base a otras películas que a lo mejor son un poquito mejores ¿no? o sea son un poquito o hechas con más presupuesto hechas con más recursos hechas con digamos de una manera más mainstream y que pues son digamos se suben a la al tren ¿no? de la buena vida y hacen películas digamos no necesariamente pero típicamente más baratas ¿no? y que tienen que ver con eso ¿no? o sea por ejemplo me acuerdo que el otro día que hablábamos de la Werewolf Explotation que no existe o sea lo inventé yo pero pues digamos que en mi mundo pues The Howling tiene que ver con la hombre es lobo exploitation en el sentido que pues es digamos que salió después que un lobo americano en París que es la buena ¿no? en Londres ¿no? perdón un lobo americano en Londres el lobo americano en París es la canción de Dunk and Do y así hay muchas ¿no? también está la Conan Explotation ¿no? que es las películas que se trataban de bárbaros ¿no? y que y que pues vienen de las películas de Conan y antes de eso pues el fenómeno de Conan ¿no? y pues la Black Explotation es una buena pregunta yo no no sé de qué serían exactamente explotación pues si serían digamos derivados de estas películas como The Shaft como estas películas donde hay un hay un casting que es afroamericano ¿no? y que pues domina la película y que además hay una especie de reivindicación de la de pues del ser negro tal cual ¿no? o sea hay un poco de Black Power involucrado ¿no? ¿tú no considerarías hasta los hasta los Spaghetti Westerns una especie una especie de Western Explotation pues? yo yo no tanto los Spaghetti Westerns como los como por ejemplo yo siento que las películas de 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 Terence Hill o sea la la de me siguen llamando Trinity esas películas yo siento que esas películas son Western Spaghetti Explotation o sea porque son películas italianas que solamente existen porque ya existen las películas de Sergio Leone y que están hechas con menos dinero con menos recursos con menos talento perdón con saludos a Bud Spencer y a Terence Hill este si yo yo las metería digamos como como hijas de los Spaghetti Westerns estas películas que son como mucho más baratas en varios sentidos ¿no? perdón otra interrupción estoy interrumpiendo con esto pero es que estoy pero si por eso te invitamos Patricia por eso sí para interrumpir que hasta las películas de ficheras ¿no? o sea las Mexican Sex Comedies están como una especie de subgénero del concepto de las Exploitation Movies ¿no? sí y pues sí no me parece tan equivocado ¿no? es más basta que te imagines los carteles de cualquier película que tenga esta definición ¿no? todos los carteles son pulp sí sí definitivamente o sea de hecho las películas de los hermanos Aldama estas películas de acción y crimen de principios de los ochentas pues son totalmente son Exploitation de Dirty Harry y de este tipo de entregas son películas que están copiando de alguna manera entre comillas este otro tipo de películas hechas con más recursos con mejor gusto ¿no? y que pues están subiendo al tren de la buena vida ¿no? de hecho en el caso para regresar a Tarantino pues este es otro de esos ejemplos en los que Tarantino está mezclando la alta cultura con la llamada baja cultura o cultura popular ¿no? que lo que está haciendo es llevando las películas que él vio de joven en su famosa juventud de cinéfago y pues mezclándolo digamos con un con un término más digno es casi como al revés es casi como llevar un género que es menor en cierto sentido como podrían ser las películas de Kung Fu ese tipo de rollos y exaltarlo a un terreno un poco más un poco más digno con mejores recursos con mejor dirección con mejor todo y pues sí en ese sentido Jackie Brown es una especie de Black Explotation obviamente pues tiene a Pam Greer que es un ícono del cine de hecho hay una película de Pam Greer que se llama Foxy Brown y que es pues hay también una referencia clara a esa época y se sabe que Tarantino pues la tenía fetichizada feticheada desde antes que eso cuando iba a castear a Pam Greer se sabe que Pam Greer fue a la oficina de Tarantino y que vio que tenía posters de ella en la oficina y pues ella le dijo así como oye pues no no era necesario digamos que me estas cosas para convencerme para entrar en la película y que Tarantino le dijo no estos posters están aquí desde que esta oficina está puesta aquí y que le llamó a la secretaria y además ¿cuánto tiempo tienen aquí estos posters? y la secretaria dijo no pues desde siempre desde que yo trabajo aquí están estos posters de las películas de Pam Greer sí que le dijo yo no puse estos posters porque tú fueras a venir más bien porque tú ibas a venir yo iba a quitar los posters ¿no? claro es una bonita historia y al mismo tiempo un poco creepy si lo piensas sí claro en fin este ¿tú viste Jackie Brown por cierto Pati? no te pregunté la vez pasada ¿no has visto Jackie Brown? esa sí no esa sí se las debo ok este pero me ha llamado la atención pues que está yo no sabía que De Niro había trabajado con Tarantino es según yo no hay otra película más que esta ¿tiene alguna otra película De Niro con Tarantino? no no que yo sepa yo también Michael Keaton también yo diría que es la única película de de hecho este cast es un poco sui generis porque también ya nos clavamos con Pam Greer pero también está este el rescate Bridget Fonda por supuesto y también el rescate entre comillas de Robert Foster que también es otro actor de los de los 70 ¿no? otro actor que también rescata a Tarantino rescate entre comillas porque después de eso tampoco este tampoco despegó a otros niveles su carrera pero que es un que es un actor que Tarantino castió sin ironías ¿no? se sí lo castió porque consideraba que era que era un gran actor y que estaba hecho para la hecho para la para el papel ¿no? se repite Samuel L. Jackson y para mí ahorita lo que Samuel L. Jackson es difícil pensar en películas en las que no sale no sale en Dead Proof por ejemplo no sale en Dead Proof si sale en Kill Bill sale casi como un cameo sale un ratitito pero este pero es difícil pensar en películas de tampoco sale Once Upon a Time en Hollywood tampoco sale por cierto en Ignorios Bastards es el narrador no sale pero sale su voz si si nada más sale sale su voz cuéntanos de Jackie Brown en mi opinión es una de las enormes películas de Tarantino pero siento que está un poco vista por arriba si hasta en cierta época yo decía que era mi película favorita de Tarantino tal vez porque era la que tenía menos como dices tú los tropos cuando la volví a ver así recientemente bueno no solo compró bueno corroboré que Pulp Fiction es mi película favorita de Tarantino no Jackie Brown o sea si tampoco la voy a poner en ese pedestal pero que si lo que probablemente me fue aire fresco ya estoy hablando más de mis opiniones personales más que estar hablando trivia de la película que siempre puedo interrumpir en cualquier momento por favor ya dijo Adrián que por eso me invitan no sé qué sentir con ese comentario es que es que interrumpes pero bonita porque así siempre es pertinente Patricio tú muy bien no sé interrúmpanme más a mí también para que vea lo que se siente no que no termina con un baño de sangre por ejemplo o sea ya más más como conectando Jackie Brown con las películas posteriores que todas terminan con un con que se convierte en una especie de slasher movie o eso en el último acto Jackie Brown diría que es hasta cierra muy discretamente ¿no? se hace justicia de una manera muy poco así poco escandalosa ¿no? y y sí creo que diría que es que es la menos violenta de sus películas aunque sí tiene por ahí un par de un par de muertes nunca gratuitas y bueno la de Bridget Jones yo creo que es una Bridget Fonda el diario de Bridget Fonda sí el diario de Bridget Jones Fonda siento que es gratuita en la película pero no en la historia ¿no? que es o sea digamos que es gratuito que tú mates a una persona así pero no en la historia pero que eso te dice mucho de del personaje sí de que de Niro se le llenaron las cucharadas y que eso iba a causar conflicto digo eso también hace que de Niro es la sentencia de muerte para de Niro bueno ahorita que lo pienso sí se mueren muchos que lo pienso se mueren todos el baño de sangre dices que no que no y no y sabes es una historia de amor o sea sí creo que es la que es más evidente que hay como una tensión una tensión así sexual a lo largo de toda la película o sea como una especie de eje y que y que hasta sí me atrevería a decir que que la película cierra con con eso con la historia de amor o sea con qué pasa con ellos y que y que pues es una historia de amor también atípica porque pues ya son ya son son personajes que ya están como como ya van de regreso digamos tanto tanto ella como como él y de un amor no en el que no no realizado que diría que hasta diría que es bonito bueno tiene como algo algo lindo esa esa parte de la historia claro ese es un amor a lo Casablanca que es un amor que exacto exacto y me gustan mucho sus personajes salvo el de Samuel Jackson que es bastante repelente me gusta mucho Michael Keaton Pam Greer me parece espectacular bueno en todos en todos términos me parece que es así una gran heroína en esa película no me gusta mucho el arco de ella pues y pues sí y eso la verdad es es una película que vale la pena revisitar porque sin duda pues es de las más las más apagadas de Tarantino y después además de Jackie Brown o sea pasaron o sea también la crítica no fue muy generosa con Jackie Brown incluso se habló de Tarantino como como una especie de pues de como de un one hit wonder ¿no? o un two hit wonder ¿no? después de Reserva Dogs y Pulp Fiction ahora nos sale con esto ¿no? y la verdad pues sí me parece un poco no me parece justo ¿no? porque si es una buena película pero pues no sé qué carajo estaban esperando de él ¿no? y por eso mismo pasan cinco años hasta que hace otra ¿no? que la verdad digo para los ritmos que podría demostrar como que sí se se ocultó un rato ¿no? y regresó con todo ¿no? o sea pues así como decir no les gustó mi historia de amor no les gustó mi historia en la que las cosas son un poco más escandalosas en mi voz o sea pues ahí les va ahí les va esto uno y dos bueno sí pero bueno y tú Joe Jackie Brown Joe ¿qué me lo puedes decir? te voy a ser muy sincero yo la vi una vez y lo que es es son las dos películas de Tarantino que nunca volví a revisitar no sé siento que también a ver cuando la vi estaba más morrillo obviamente yo creo que tenía 16 17 entonces yo venía de ver Pulp Fiction venía de ver Reservoir Dogs y precisamente quería eso eso era como lo que estaba buscando porque estabas en esta edad como de vamos a ver este tipo de películas y como Jackie Brown no me lo la verdad es que Jackie Brown fue tan poco memorable cuando la vi que ahorita estoy así como tratando de hacer un modelo digo si es cierto como que estoy acordando de cosas porque realmente no 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 me no me llegó por el momento ahorita que decías vale la pena revisitarla dije si si vale la pena y debería de hacerlo justamente y por ejemplo cambiando un poquito nada más con Death Proof no es que me haya pasado igual pero la verdad es que yo me volví loco con la de Robert Rodríguez o sea yo me como salieron como medio juntas yo me clavé mucho más ajá con Planet Terror la verdad porque por muchas razones que que me hacen admirar a a Robert Rodríguez que hará como cine serie B lo que muchos le llaman pero pero a mí me o sea Planet Terror me volví a la cara entonces yo me clavé mucho más con esa que con Death Proof honestamente entonces por eso Jackie Brown no la tengo tan fresca dije que la iba a ver para el podcast pero entre todo lo que me ocurrió ya ni chance tuve de revisitarla pero si le voy a dar una oportunidad definitivamente sí creo que depende de mí como el momento de tu vida y hasta la edad que tengas porque si cuando tienes 17 años pues sí obviamente te pasa de noche totalmente y eso está decepcionante es un tema de expectativas también o sea porque no o sea la película si hubiera sido de cualquier otra persona cualquier persona la ve y es una película magnífica lo que pasa es que si te estás esperando que te den otra vez el lado de chocolate y lo que te dan es es pie de queso con zarzamora pues es igualmente muy bueno pero pues a lo mejor ya no es exactamente el sabor que tú no es exactamente lo que tú querías probar pero la película es más adulta es más digamos que tiene elementos más adultos en la en en su concepción es una película que está increíblemente bien rodada incluso en términos de 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 tiempos en términos de 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 temporalidad y de espacialidad o sea yo he visto incluso gente que ha remontado la película poniendo en split screen ciertas partes para que para que tú te des cuenta como todo todo el tiempo que está pasando en un en una parte está tiene su correspondencia en otra parte de la acción eso es impresionante y eso le da una una cualidad inmersiva durísima la a la película porque aparte ocurren momentos de gran tensión o sea en toda esta parte donde está haciendo el cambio de de dinero en en la parte del del mall pues toda esa parte es un momento de gran tensión porque cualquier cambio en los planes cualquier cosita rara que pueda ocurrir una persona entra antes al 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 probador etcétera todo va a cambiar todo se va a ir al carambas aparte tiene la presión de verse con el policía este Jackie Brown entonces todo eso está filmado de una manera impresionante está conceptualizado de una manera impresionante plano plano a plano no no sé ni cómo se editó este eso porque es este es una es un hallazgo increíble sí es una película que 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 está muy bien cerrada en todas sus en todas sus partes y que pues sí curiosamente la misma la misma el mismo deseo de Tarantino de alejarse un poquito de y no hacer seguir haciendo lo mismo porque eso es lo que él realmente quería no o sea él quería digamos que sea otra cosa distinta y también por eso escogió adaptar una novela que va en contrario digamos que va a contrapelo de lo que él iba era antes y que siguió siendo después que es él escribir sus historias y y digamos que elaborarlas etc aquí lo que estaba haciendo era adaptar una novela y digamos que pues eso fue eso fue precisamente lo que hizo que provocó el desdén de la de la de la película que es una película que además no es tanto que hayan hablado mal de ella sino que es una película bastante ignorada o sea sí la la pasaron un poco de noche porque sí provocó pues extrañeza y estupor y pues sí como bien dice Patricia esto provocó aunque Tarantino no lo admite así él dice que lo que pasa es que estaba terminando la historia la gran historia de la gran película que iba a venir ahora en adelante que de hecho yo creo que me va a parecer un ejercicio interesante si la siguiente película que vemos la dividimos en dos partes y la seguimos en la segunda parte porque eso va a ser hasta un buen un buen homenaje al autor pero sí pasan una gran cantidad de años seis años en concreto y Tarantino se enfrenta a un guión extrañísimo se esconde por ahí debajo de una piedra en lo que rumia sus derrotas y solamente para regresar más fuerte que nunca y entregar una de las barbaridades más grandes que ha dado la historia del cine una película que a muchos nos dejó con la boca abierta que tuvimos que verla un par de veces para saber exactamente qué carambas era eso que estábamos viendo protagonizada por la bellísima Uma Thurman estoy hablando de 2003 Kill Bill 2003 20 años o sea la película envejecido me queda el traje la película envejecido como 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 vino si sigue estando yo la vi hace muy poquito las las dos partes me creo que me gustó más la la segunda parte cuando las vi en el cine y creo que me gustó más la primera sí justamente pero ahora creo que me gusta más la primera cambia mucho es que la primera es bellísima en términos de fotografía y de timing y demás que es algo de lo que hemos hablado poco si el impacto visual es tremendo o sea sí sí no yo creo que ver la segunda pues ya tienes el referente de la primera y no le cambia no le modifica tanto pero la primera si no te esperas muchas cosas a mí se me hace precisamente hablando en términos de la fotografía de lo visual vamos a decirlo así me voy a enfocar ahorita más como en lo visual no tanto en el sonido de la acción y demás pero la siento muy a tempo o sea siento que han vencido muy bien porque hasta cierto punto es atemporal en el sentido de y eso es algo que me impactó mucho también cuando cuando la vi no la primera vez sino varias veces después y lo mencionamos antes el uso de referencias de Tarantino que aquí son no quisiera decir bueno voy a decirlo explícitas pero no en un mal sentido de se nota que está copiando sino que son shots por ejemplo son encuadres que hemos visto en muchas otras películas y que precisamente le dan todavía más este valor de atemporalidad es algo que está tan bien hecho en ese sentido que que no se siente outdated ¿no? y eso creo yo que en gran parte es precisamente por toda esta gran cantidad de referencias que trae como de clásicos muy fuertes incluso hasta a nivel de como de género voy a decirlo así y de y de trama ¿no? que es la por ejemplo las películas de samuráis que eso también me yo también soy muy fan de Kurosawa y me encanta todo lo que tenga que ver con el y Yasuhiro Oso y demás pero pienso más en Kurosawa como con esta cuestión de de la figura o el retrato del samurái y y me parece que en en Kill Bill se hace una gran no sabía cómo llamarle referencia o homenaje o tributo al al género ¿no? para empezar y te digo a elementos visuales de no sólo de esas de esas películas sino en muchas otras se nota también la influencia del western incluso aquí a pesar de que no es un western per se pero hay muchos elementos que retoma me parece que es un un super collage increíble y no lo digo nuevamente no lo digo en el mal sentido como de que no sea original algo al contrario me parece que toda esta combinación esta amalgama de elementos que hizo brutal 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 ¿sabes lo que lo que escuché hace poco que se me hizo muy interesante a lo mejor pueden ustedes ayudarme que yo no la tengo tan fresca que es que Tarantino quiso hacer hablando del collage Joe que él quiso hacer que esta película de venganza en el que va va cobrando venganza uno por uno de sus personajes odiados cada personaje es un género diferente ¿no? o sea porque recuerdo a la 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 Black Mamba es Daryl Hannah ¿puede ser? ¿sí? no ella es Black Mamba o sea la Beatrix Kido ella es Black Mamba si la este la ahorita no me acuerdo del código del del nombre de código de Daryl Hannah pero si ese digamos que sería como el western sería ahí ¿no? por ejemplo porque ahí tiene una onda como de trailer park ¿no? ¿de acuerdo? y es una onda totalmente desértica comparado a digamos obviamente el personaje de Lucy Liu ¿no? que sucede es totalmente japonés no es es más como de samuráis pero bueno no no tengo aquí a la a la mano así como la seguidilla de personajes de su de su venganza pero si podría ser que va oscilando de género a género pero como una cosa como voluntaria ¿no? consciente ¿no? de hecho eso está súper interesante porque digamos que la parte de Daryl y Hannah donde están en el en el en el parque de trailers y que ese es el trailer por cierto del personaje de Michael Madsen ¿no? y que y que eso ocurre después de que de que Michael Madsen pues le le disparó una carga de sal en el pecho a a a a y ahí empieza el flashback ¿no? o sea cuando cuando la entierran la entierran viva y que está abajo empieza el flashback en el que ella recuerda toda la parte de Kung Fu de la de la película que es todo el entrenamiento de con Pai Mei famoso ¿no? que por suerte no fue Tarantino y y cuando regresa precisamente es cuando digamos que por cierto no mata David Hanna que la venganza hacia David Hanna es es sacarle el otro ojo porque el primer ojo ya se lo había sacado Pai Mei entonces el otro ojo se lo había más bien se lo saca ahora la deja totalmente ciega y revolcándose en el parque y que es interesante que se lo saca con el brazo que es de Pai Mei ¿no? porque cuando Pai Mei le va le está a punto de romperle el brazo a Beatrix le dice que de adelante ese brazo es suyo ¿no? y que lo va a entrenar como tal entonces de una manera bonita de pensarlo es que es el mismo brazo que con el que le saca el ojo a David Hanna que recordemos que David Hanna había matado a Pai Mei anteriormente ¿no? estoy seguro que no es gratuito si está muy pensado con eso sobre todo si toman en cuenta el tipo de guiones esta película por ejemplo si para mí ya es el Num Plus Ultra de en primera de la fotografía es de Robert Richardson que no es la única ocasión en la que trabaja de hecho hasta ese entonces era como el fotógrafo de cabecera de Tarantino tiene varias excepciones de hecho Deadpool la fotografía de Tarantino en persona pero es una película bellísima de ver a pesar de las barbaridades que están ocurriendo en pantalla toda esta parte que es justamente la parte más Kurosawa esta parte después con el duelo de Lucy Liu los momentitos ahí como donde cae esta como no sé cómo llamarle esto que es como una especie de llavecita de agua que se llena y entonces se vacía a una vasija y se regresa sí justo no es como que llaman esas cosas pero esas cosas esas cosas sí es como un móvil y que tiene como este momento contemplativo en el que regresa a ello me recuerda de hecho un poco a Mike Miñola a los cómics de Hellboy que de repente aparece un objeto contemplativo en medio de la acción aparece de repente no sé un pájaro cantando un pedacito de una tumba ese tipo de secuencias que son casi casi no lineales son secuencias que van de aspecto a aspecto y bueno toda la fotografía de ese momento es impresionante la famosa secuencia esta de los 88 maníacos los que están ahí que es así es la que se lleva la fama de ser una secuencia hiper violenta pero eso nos distrae a veces del hecho de lo bien coreografiado que está eso de lo bien filmado que está eso de la edición el montaje impresionante creo que aquí como no hemos hablado de la música de Tarantino que Tarantino es una persona que pasa un poco de hacer de mandar a hacer bandas sonoras para sus películas sino que más bien escoge música que ya existe muchas veces música de él mismo o sea de sus discos personales y muchas veces como es el caso de esta película pues música de película de Sergio Leone o de películas que ya existen desde desde antes que pues obviamente consigue los derechos pues porque es Tarantino y entonces las los puede meter en la película y creo que en Kill Bill creo que es donde ya lo lleva a la perfección absoluta porque cada tema cuando entra el tema de Morricone en alguna parte importante justamente en la en la en la parte de los de los 88 cómo funciona la música en todo en todo ese momento sí es absolutamente magistral sí en mi opinión es sí es otra de sus de sus obras más a Kill Bill y también es una película que también crece con el con el tiempo porque también la primera vez que la ves pues sí es tan choqueante a veces que sí uno tiende a incluso a rechazarla un poquillo no sé qué opinan pequeño dato curioso nada más ahorita que decías de la música el el silbidito el famoso silbidito de de Kill ajá es ni siquiera es vamos a decirlo si ni siquiera es de él o sea tal cual era es saliente twisted nerve o sea y es y hasta chiflado y todo o sea que es el tema principal de twisted nerve y acá lo usa entonces es eso mismo que decías como pequeño dato curioso que aparte se volvió más icónico por Kill Bill me parece que Tarantino no no convoca a un compositor hasta Hateful Eight sí con Morricone que ganó el Oscar Jaime Morricone por cierto además sí además y que antes de eso todo lo hizo sí que además hablando del Tarantino coleccionista alarma alarma sísmica está temblando va a temblar va a temblar vámonos salgan bueno Joe quédate conmigo sí 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 si me pareció irla de fondo pero dije estaría alucinando hola no se alarmen nuestros amigos podcasteros se encuentran a salvo mientras nuestro elenco grababa este episodio se activó la alerta sísmica de la Ciudad de México por lo que Patty y Adrián tuvieron que evacuar sus hogares mientras que Joe y Patricio se quedaron tranquilamente platicando felices de no vivir sobre una falla tectónica poco después de sonar la alarma se registró un sismo de 6.3 en la escala Richter al término del cual nuestros valientes conductores regresaron a sus puestos para cumplir su deber de terminar el episodio esta es su historia por su atención muchas gracias bueno no estoy seguro si vamos a editar parte del temblor va a estar interesante es un bonito documento pero pues bueno obviamente estamos en la película número estamos en Tarantino por cierto que cada película tiene su propio número tiene su propio número de película eso también nos faltó mencionarla entonces ahorita estamos realmente en la película 1, 2, 3 apenas estamos en la en la cuarta película estamos en la película número 4 dentro del canon de Tarantino Kill Bill por cierto a pesar de que es volumen 1 y volumen 2 como el padrino digamos es una sola película se considera una sola película dentro del canon y si vamos a buen tiempo para el siguiente capítulo vamos a poder decir que vamos a terminar las otras 4 películas que nos faltan 5 películas que nos faltan y al cierre de este podcast estamos esperando la décima entrega de Tarantino dicho lo cual nos vamos muchísimas gracias mi queridísimo Joe Ortega por supuesto yo te estoy desde ahorita embarcando para que dentro de una semana nos veamos para grabar Tarantino 2 por supuesto que sí encantado y pues ya que los movimientos telúricos nos lo impiden de momento de por sí ya íbamos atrasados pero también que sea un bonito pretexto para vernos otra vez dichoso tú que vives en Canadá y no disfrutas de temblores es lo que está diciendo con Pato precisamente los dos súper tranquilos yo aquí en Querétaro a gusto Patricio Betego gente muchas gracias un gustazo un gustazo hacer este recorrido fílmico de mostrar lo nerdos que somos lo muy nerdos que somos pero nunca tan nerdos como Cuentin Tarantino se estupide nunca somos aprendices nos vemos dentro de una semanita Pato para vernos otra vez con este mismo tema y por supuesto le doy la bienvenida perdón la despedida a mi queridísima Patricia Bosques Brugada que tengas un excelente viaje nos vemos en una semanita amigues nos vemos gracias muchas gracias nos vemos en la siguiente pepena adiós chau 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 chau